Ha llegado el momento de perder el control Y que suba la temperatura Ay no te desesperes y ten paciencia que toda la vida viene No se trata de velocidad sino resistencia a lograr lo que se quiere Por eso dale mueve, me mueve la cadera Vamos a gozar la vida en lo que la suerte llega Por eso dale mueve, sacude los temores No te crees que tan luz no me llores Y para que vengan tiempos mejores Que suene, suene, suene los tambores Que cuando suene se curan el alma y los corazones Que suene, suene, suene los tambores Para que caigan alegrías y se lleven los dolores Y se lleven los dolores, se lleven los dolores, se lleven los dolores Dale, rompe los tambores Y se lleven los dolores, se lleven los dolores, se lleven los dolores Ay no te desesperes, que no hay urgencia, que llegue cuando llegue Que la vida no es de rapidez, sino de inteligencia Por eso dale mueve, me mueve la cadera Vamos a gozar la vida en lo que la suerte llega Por eso dale mueve, sacude los temores No te crees que tan luz no me llores Y para que vengan tiempos mejores Que suene, suene, suene los tambores Que cuando suene se curan el alma y los corazones Que suene, suene, suene los tambores Para que caigan alegrías y se lleven los dolores Que se lleven los colores, se lleven los colores, se lleven los colores, se lleven los colores Que traigan de mi vida y felicidad, que traigan lucidos de ella, pa' pa' mis hermanos, que traigan los niños sanos Que se haya morado en mi vida, y una vez que se acabe la guerra, por eso todos agarremos los tambores Que se lleven los malos, que nos hagan milagros, que nuestra madrecita no dure más de cien años Que no tiene de amores, que no cure los rencores, se lleven la maldad y para que vengan tiempos mejores Que suenen, suenen, suenen los tambores, que cuando suena se curan en el mío los corazones Que suenen, suenen los tambores, pa' que vengan alegría, se lleven los colores Que se lleven los colores, se lleven los colores, se lleven los colores A ver lo que los tambores Que se lleven los colores, se lleven los colores, se lleven los colores Suenen, suenen, suenen los tambores